The U.S. citizenship interview includes a basic English language proficiency test. La entrevista para la ciudadanía estadounidense. In reading and writing. Incluye una prueba básica de dominio del idioma inglés en lectura y escritura. Applicants must read and write simple sentences accurately. Los solicitantes deben leer y escribir oraciones simples. For example, in the reading and writing test, they may be asked. Con precisión, por ejemplo, en la prueba de lectura y escritura. To read sentences such as. Se les puede pedir que lean oraciones como. Who is the President of the United States? Who is the President of the United States? ¿Quién es el Presidente de los Estados Unidos? The capital of the United States is Washington, D.C. The capital of the United States is Washington, D.C. La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. We vote for the President in November. We vote for the President in November. Votaremos por el Presidente en Noviembre. The President lives in the White House. The President lives in the White House. El Presidente vive en la Casa Blanca. El Presidente vive en la Casa Blanca. George Washington fue el primer Presidente. George Washington fue el primer Presidente. Congress makes federal laws. Congress makes federal laws. El Congreso elabora leyes federales. The Supreme Court is the highest court. The Supreme Court is the highest court. La Corte Suprema es el tribunal más alto. Citizens have the right to vote. Citizens have the right to vote. Los ciudadanos tienen derecho a votar. There are 100 U.S. Senators. Hay 100 senadores estadounidenses. The United States is a democracy. The United States is a democracy. Estados Unidos es una democracia. The Bill of Rights is the first ten amendments. The Bill of Rights is the first ten amendments. La Declaración de Derechos son las primeras diez enmiendas. We pay taxes to the government. We pay taxes to the government. The Constitution was written in 1787. The Constitution was written in 1787. La Constitución fue escrita en 1787. There are 50 states in the United States. There are 50 states in the United States. Hay 50 estados en los Estados Unidos. Americans celebrate Independence Day on July 4th. Americans celebrate Independence Day on July 4th. Los estadounidenses celebran el Día de la Independencia el 4 de julio. The American flag has 13 stripes. The American flag has 13 stripes. We elect a president every four years. We elect a president every four years. Elegimos un presidente cada cuatro años. Freedom of speech is an American right. Freedom of speech is an American right. La libertad de expresión es un derecho estadounidense. The American Civil War ended in 1865. The American Civil War ended in 1865. La guerra civil estadounidense terminó en 1865. The vice president becomes the president. If the president can no longer serve. The vice president becomes the president. El vice presidente se convierte en presidente. If the president can no longer serve. Si el presidente ya no puede ejercer el cargo. The mayor governs the city. The mayor governs the city. El alcalde gobierna la ciudad. Voting in elections is a way to voice your opinion. Voting in elections is a way to voice your opinion. Votar en las elecciones es una manera de expresar tu opinión. Citizens 18 and older can vote. Citizens 18 and older can vote. Los ciudadanos mayores de 18 años pueden votar. The president appoints Supreme Court justices. El presidente nombra a los magistrados de la Corte Suprema. The first amendment protects freedom of religion. The first amendment protects freedom of religion. La primera enmienda protege la libertad de religión. Estados Unidos tiene una economía capitalista. Senators serve six-year terms. Los senadores cumplen mandatos de seis años. La Cámara de Representantes tiene 435 miembros votantes. El presidente hace cumplir las leyes. Es necesario ser ciudadano estadounidense para votar en las elecciones federales. La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Abraham Lincoln fue el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por periodos de dos años. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. El presidente es el líder del poder ejecutivo. Estados Unidos adquirió Luisiana de Francia en 1803. Martin Luther King Jr., fought for civil rights. Martin Luther King Jr. fought for civil rights. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. El presidente de la Cámara es el tercero en la fila para la presidencia. Hay 27 enmiendas a la Constitución. El gobierno federal consta de tres poderes. Estados Unidos fue fundado en 1776. Estados Unidos fue fundado en 1776. El actual presidente de los Estados Unidos asume el cargo el 20 de enero. El congreso de los Estados Unidos tiene dos cámaras. Existen tres niveles de gobierno federal, estatal y local. El derecho de petición al gobierno está garantizado por la Constitución. El presidente trabaja en la Oficina Oval. El presidente trabaja en la Oficina Oval. Los senadores hacen leyes. Lincoln fue el presidente durante la Guerra Civil. Los ciudadanos eligen el Congreso. Los ciudadanos eligen el Congreso. El presidente trabaja en la Oficina Oval. Hay 50 estrellas en nuestra bandera. Hay 50 estrellas en nuestra bandera. El vicepresidente es el siguiente si el presidente no puede desempeñar su cargo. Abraham Lincoln liberó a los esclavos. El presidente vive en la Oficina Oval. El presidente vive en la Casa Blanca. El presidente vive en la Casa Blanca. George Washington fue el primer presidente. Juan Lincoln fue el primer presidente. 所以 se entregaría en la Casa Blanca. George Washington fue el primer presidente. ¿Quién fue el primer presidente? Todo es una pandemia. La bandera estadounidense es roja, blanca y azul. ¿Cuáles son los colores de la bandera? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La casa del presidente es la casa blanca. ¿Dónde vive el presidente? The United States has 50 states. The United States has 50 states. Estados Unidos tiene 50 estados. ¿Cuántos estados hay? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? The president lives in the White House. El presidente vive en la Casa Blanca. El Congreso elabora nuestras leyes. La Corte Suprema es el tribunal más alto. Votamos por presidente en noviembre. Elegimos un senador estadounidense por 6 años. La Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Un senador estadounidense es elegido por 6 años. Los ciudadanos eligen el Congreso. El presidente trabaja en la Oval Office. El presidente trabaja en la Oficina Oval. La Constitución fue firmada en la Oval Office. La Constitución fue firmada en Filadelfia. Hay 50 estrellas en nuestra bandera. El vicepresidente es el siguiente si el presidente no puede desempeñar su cargo. Le intercone es el lugar donde muesta el Reverse en la Oval Office. El traje es el plural estadounidense.